convertir 115 libras a gramos. Vamos a hacerlo por los tres métodos. Regla de tres, factor de conversión o reemplazo algebraico. Entonces, por regla de tres, necesitamos primero la igualdad teórica entre libras y gramos, que al ser parte del sistema imperial, pues debemos buscar en la parte teórica el sistema imperial y allí buscar la tabla que corresponde a masa. Entonces, aquí están las unidades de masa. Tenemos que buscar la libra imperial, pound, a burdupois. Libra equivale a 453.6 gramos. Muy bien, tenemos la libra a burdupois. Ahora sí podemos continuar. Entonces, para la regla de tres, lo primero que hago es colocar la igualdad experimental. El término X va a ser igual a 115 libras, a burdupois. Y eso va a estar dividido entre la igualdad teórica, 453.6 gramos dividido entre libra, de forma tal que las unidades homogéneas conformen un cociente. Posteriormente, despejo el término X pasando 453.6 a multiplicar. Expreso de manera elegante, hacemos análisis dimensional. Libra que multiplica, libra que divide, se cancela. El resultado queda en gramos, justo la unidad que necesitamos. Y operamos al final. Pero voy a hacer la parte aritmética ya hasta el final. Ahora vamos con el factor de conversión. Para el factor de conversión, vamos a comenzar escribiendo el dato que nos dan. Es decir, 115 libras a burdupois, multiplicado por el fraccionario que va a ser el factor de conversión. Dividiendo, voy a necesitar en la igualdad teórica el valor que contiene libras, o sea, libra. Multiplicando su igualdad, 453.6 gramos. Libra que multiplica, libra que divide, se cancela. La parte aritmética volverá a ser 115 multiplicado por 453.6. Ahora miremos el reemplazo algebraico. Volvemos a comenzar con el dato que nos dan. 115 libras a burdupois. En este caso, sé que libra a burdupois literalmente vale 453.6 gramos. Así que puedo cancelar directamente libra y reemplazarlo algebraicamente por 453.6 gramos. La unidad de entrada únicamente es gramo. Y la parte aritmética es la misma en las tres técnicas. Así que, pues aquí sí operamos. Las libras significativas van a ser tres. La igualdad teórica a 453.6 no cuenta para cifras significativas. Dicho esto, 115 multiplicado por 453.6. El resultado lo movemos uno, dos, tres y cuatro posiciones hacia la izquierda. Por lo tanto, será 5.22.6, el primer no significativo, se redondea hacia arriba, por 10 elevado a la 4. Así que expresamos simplemente como 5.22 por 10 elevado a la 4 gramos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades y medidas. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.